Bendecida tarde amigos seguidores del blog High Open Mind, quien les habla, Esther, la sembradora. En esta semana 59, cuyo motivo es La Buena Vibra, yo les traigo un poema del reverendo Carl Bother, escrita en 1885. Esta canción la traje porque habla de la omnipresencia de Dios, habla de que Dios está en todas partes, está en toda su creación, y nosotros somos parte de su creación, por lo tanto Dios está dentro de nosotros mismos, que lo podemos sentir en cada latir del corazón, que lo podemos sentir en cada respiración, que lo podemos ver en toda la naturaleza. Por este motivo, yo traje esta canción porque me parece que nos da como fuerza, porque sentimos que no estamos solos, sentimos que Dios está aquí y ahora, que está con nosotros. Espero que les guste. La canción se llama Cuán Grande Es Él. 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 Mi corazón se llama Cuán Grande Es Él. Mi corazón se llama Cuán Grande Es Él. La canción 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 se llama Cuán Grande Es Él. Cuán Grande Es Él. La canción se llama Cuán Grande Es Él. Cuán Grande Es Él. Cuán Grande Es Él. La canción se llama Cuán Grande Es Él. 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 Leo misin Ten James. Gracias por ver el video.